¡Hola! ¿Cómo están? Nos encontramos acá en Juntos en Casa Cultura San Joaquín. Esta vez, nuestro tercer tutorial de fábrica de monos, vamos a hacer Panchito, el pollito y sus amigos. Nosotros vamos a construir a Panchito y tú tienes que construir a sus amigos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir paso a paso y lo primero es ver cuáles son los materiales. Lo primero que vamos a necesitar es cajas de huevos, ¿ya? Pero no nos sirve la otra que es puntudita, nos sirve esta que es media redonda y cuadrada a la vez. ¿Ok? Hay de diferentes colores, por ejemplo, acá tengo una beige, acá hay una morada. Eso no importa, ¿ya? Lo importante es que tenga esa forma. De lo contrario, no nos va a quedar muy bien, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar eso, vamos a utilizar algunas plumitas, ¿ya? Si es que tienes y si no tienes, te voy a mostrar cómo las podemos hacer, ¿ok? Ahora, si no tienes de estas de colores, también puedes recolectar de las que caen de los pajaritos, ¿ya? O si hay un plumero por ahí, le arrancamos una plumita. Puede ser o no. Ya, pegamentos, esta vez sí es importante la cola fría, ¿ya? Vamos a ocupar harta cola fría y vamos a ocupar cinta, si es que tenemos. Si no tenemos, igual lo podemos hacer, no te preocupes, ¿ya? Pero lo ideal sería tener una cinta como esta, que se le llama masking tape o cinta de papel, ¿ya? Lo otro que vamos a necesitar es toalla nova y témpera, ¿ya? Recuerda que si no tienes témpera en la casa, puedes pintar con cualquier otra cosa o también puedes no pintar, ¿ya? Porque vamos a hacer un pollito y el pollito también puede ser blanquito, ¿ya? Entonces, lo otro que tengo acá son papeles lustres, ¿ya? Es para hacer los detalles del piquito, las alitas y las patitas, ¿ya? Si no tienes, puedes ocupar cartulina y si no hay cartulina, revirtas, ¿ok? Creo que ahí estamos con lo básico, ¿ya? Y después te voy contando más. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle ayuda a un adulto, ¿ya? ¿Por qué? Porque para cortar la caja de huevos, ¿ya? Es muy dura, entonces vamos a pedir ayuda. Yo en este caso voy a ocupar esto, que no pueden ocuparlo los niños, ¿ya? También si tu papá o tu mamá tienen mucha fuerza, puedes utilizar también la tijera, ¿ya? Pero esto nos ayuda un poquito a avanzar más rápido, ¿ya? Voy a sacar un trocito, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es sacarle con la tijera un poco lo que nos sobre, ¿ya? Cortar ese borde, por acá, por acá, por acá, ¿ya? Y dejarlo lo más limpio que podamos, ¿ya? Te voy a mostrar lo que yo ya tengo acá. Acá tengo unos que ya están listos, que les saqué todo lo que nos podía molestar, ¿sí? Si te das cuenta, nuestro pollito está todo cerrado, pero el nuestro no, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y es donde vamos a hacer un paso que es muy importante, ¿ya? En mi caso, que tengo la cinta, lo primero que voy a hacer es poner cinta en los sectores que están los hoyitos, ¿ya? Para poder cubrirlos completamente, ¿sí? Así. Esto no tiene que quedar tan bonito porque después lo vamos a tapar, ¿ya? Pero es importante cubrir estos hoyitos para que nos quede muy firme, ¿ya? Después de cubrir esos hoyitos con la cinta, vamos a cubrir con una capa de cola fría, agua y toalla nova, ¿ya? Este trabajo requiere tiempo, ¿ya? Requiere que se vaya secando por cada etapa que tú vayas haciendo. Yo, por esta vez, tengo mis etapas medias listas para poder avanzar junto a ti, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso, forrar con la cinta, ¿ya? Luego, vamos a dar nuestra capa de toalla nova, que yo la tengo cortada acá en tiritas, si te fijas. Lo único que tienes que hacer es sacar una hojita, ¿ya? Y como siempre te pido que lo dobles, lo dobles y lo vuelvas a doblar y ahí cortas, ¿ya? Cortamos los bordes cerrados, ¿sí? Y cortamos aquí a la mitad, ¿ya? Entonces, de una toalla nos van a salir muchas saltinas. ¿Ok? Te voy a mostrar en serio, acá, ¿ves? Entonces, todos estos trocitos los vamos a ir ocupando para trabajar. ¿Cómo vamos a ocupar la cola fría? Vamos a tomar una cucharita, en este caso yo tengo un dosificador, pero tú puedes ocupar una cuchara, lo que tú quieras, o hacerlo al ojo. Pero lo ideal es que tú hagas la misma cantidad de cola fría por la misma cantidad de agua, ¿ya? Yo lo tengo así dosificado para no equivocarme en las cantidades, ¿ya? Pero si tú lo puedes hacer de otra forma, está bien. Entonces, ahora voy a contar una de agua, ¿ya? Esta es la cantidad que debemos tener, estoy viendo que se me quedó mi pincel, ¿ya? Pero tengo uno aquí, espérenme un poquito. Ah, no, lo tengo acá. Entonces, voy a ocupar mi pincel con el que ocupo para la cola fría y vamos a sacar el exceso que quedó aquí de cola fría y vamos a revolver, ¿ya? ¿Lo ves? Cuando paramos de revolver, cuando esto se haya vuelto todo, una sola cosa, que ya no se note que está el agua por ahí entre medio, ¿ya? Entonces, tomamos el que teníamos cubierto con la cinta y vamos a dar una capa de cola fría y una capa de toalla nueva, ¿ya? Así. ¿Ya? Luego que lo pegamos, volvemos a dar sobre la toalla nueva otra capa de cola fría, ¿sí? Hasta cubrir completamente. Y así sucesivamente, ¿ya? Cubrimos otra zona con cola fría y ponemos una toalla nueva. Hasta que esto se cubra por completo, ¿ya? ¿Ok? Vamos a dejar esto secar y te voy a mostrar cómo queda. Esto tiene que quedar así. Y si te fijas, mirá, está muy duro, ¿ya? Porque ya se secó. Yo esto lo hice anoche, entonces ahora ya está muy duro y listo para trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar dos de estas tapitas. ¿Qué pasa si no me encajan perfectamente? Entonces, le puedo recortar un borde, ¿ya? Hasta hacer que esto quede parejito. ¿Ya? Con las tijeras puedo ir aquí redondeando hasta lo que yo necesite. ¿Ok? No te preocupes porque a veces no queda tan parejo de inmediato. ¿Sí? ¿Estamos? Si no tenemos la cinta, ¿qué hacemos? Tomamos cola fría, cubrimos alrededor del agujero y ¿qué vamos a hacer? Colocar una toalla nueva. ¿Ya? Aquí. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, la verdad. Lo único que va a ocurrir es que vamos a necesitar poner más capas para que ahí no se rompa. ¿Ok? Eso es todo. ¿Ya? Va a quedar igual de bien, solo que al poner la cinta es más simple. Para una. ¿Ya? Evitarse un poco más de trabajo. Eso es todo. ¿Ya? Pero funciona igual. Y al dejarlo secar, luego se puede trabajar muy bien con ello. ¿Ya? ¿Vamos bien con ese paso? Entonces, ahora, vamos a tomar nuestras capitas. Yo voy a ver cuál me encaja mejor. En este caso voy a ocupar estas, creo. ¿Ya? y vamos a ver dónde me queda mejor el cierre. Yo voy a hacer esto. ¿Ya? Y vamos a poner otra capa aquí de papel. Insisto, como tengo aquí la cinta, voy a ocupar la cinta, pero tú puedes poner solo la toalla nueva, no hay problema. ¿Ya? Este trabajo, si te das cuenta, es un poco más complejo que los anteriores que habíamos visto. ¿Ya? Pero la idea es que vayamos de a poquito pudiendo hacer cosas con mayor dificultad y poder ir avanzando día a día. ¿Ya? Entonces, de nuevo, en esa parte que puse la cinta, si no tuviera la cinta, pongo solo la toalla nueva. ¿Ya? Sería interesante que pudieras poner una vertical y una horizontal para que no corramos el riesgo de que después algo se despegue. ¿Ya? Entonces, vamos a poner una vertical y una horizontal. Como es más cortito acá, voy a ponerlo a la mitad. ¿Ya? Así. Una para acá, una para allá. Y recuerda siempre, al terminar, dar la capa que va encima. ¿Ya? Que es la que va a sellar todo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, las hojas del otoño. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esto ya está funcionando. ¿Por qué esto va abierto? Porque la idea es que tú adentro puedas esconder cosas mágicas o algún secreto o si le quieres regalar algo a tu mamá y la escondes ahí o a quien tú quieras. ¿Ya? Pero también sirve para que podamos jugar como si fuera un títere y este panchito pueda conversar. ¿Ya? Vamos a dejar esto secar. ¿Ya? Lo vamos a dejar por acá. Y vamos a tomar a nuestro panchito. ¿Ya? ¿Qué te quiero mostrar con panchito? ¿Qué pasos vienen ahora? Pegar el piquito. Si te fijas, va una lámina por abajo y otra por arriba. Y en cambio, las alas solo van pegadas en el borde de abajo. ¿Ya? ¿Qué más te quiero mostrar? Que por dentro también se pinta. ¿Ya? ¿Lo podemos ver ahí? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. ¿Ya? Yo, en el papel que tengo acá, tiene color por un lado y por el otro es blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué es lo que hice yo? Tomé, por ejemplo, el naranjo y con esta misma capa que tenemos, le di unas pinceladas por la mitad de la hoja y lo doblé. ¿Ya? A la mitad. Pasé un lapicito, el que tú tengas. ¿Ya? Recuerda que en estos tiempos estamos ocupando lo que tengamos en la casa. ¿Ya? Todo nos puede servir. Y nos queda un papel por ambos lados con una rigidez un poco mayor que nos va a permitir darle la forma de lo que necesitamos. ¿Ya? Yo, vamos a dejar esto secar. Yo tengo acá uno que ya está seco y corté uno naranjo y uno amarillo para las alitas y para el piquito. Entonces, para las alitas vamos a doblar. Siempre te acuerdas que te digo que doblemos la mitad es para que puedas sacar dos inmediatamente y dos idénticos. ¿Ya? Entonces, vamos a marcar. Si tú quieres puedes marcar. Si lo puedes hacer directo, lo haces directo. ¿Ya? Voy a buscar un lápiz que pueda ver mejor. Ahí. Y acá. Es una especie de triángulo. ¿Ya? que ya tenemos lista ahí y vamos a necesitar dos piquitos y hacemos lo mismo. Doblamos el papel por la mitad para que nos salgan idénticos. ¿Ya? El piquito es un poco más corto que las alitas. ¿Ya? Entonces, cortamos ahí y cortamos acá. ¿Ya? De nuevo, dos triangulitos. Uno que va por dentro y uno que va, o sea, por arriba y por abajo. ¿Ya? Y luego vamos a ver cómo colocamos nuestras plumitas. ¿Ya? Recuerda que si no teníamos plumas podíamos ocupar de los otros tutoriales anteriores los trocitos que nos sobraron de papel volantil. ¿Ya? Y así como hacemos los plumeros para el colegio, hacemos esto. Vamos cortando muchas ciritas una al lado de la otra, ojalá de unos dos centímetros máximo y enrollamos. ¿Ya? Y que va a quedar como un plumero de los que hacemos barra en el colegio. ¿Ya? De nuevo acá ponemos pegamento, esta vez voy a ocupar stick-flip que se seca más rápido. ¿Sí? Y nos queda nuestro plumita para la cabeza. ¿Ya? ¿Te fijas? Incluso puede quedar más bonita que la misma plumita. ¿Ya? Entonces, dejamos secar aquí, ¿ya? Y luego vamos a armar. Tenemos ya el piquito que lo pego en el borde, la otra parte, la alita, la otra alita, ya tenemos la plumita, ¿no es cierto? Y nos faltan las patitas. Entonces, quiero mostrarte que las patitas lo que vamos a hacer es de nuevo doblar nuestro papel a la mitad para que nos salgan dos idénticas, ¿ya? Y cortamos una hacia allá, una hacia acá y nos tiene que quedar tres deditos. así. ¿Lo ves? ¿Estamos? Ya. Entonces, para terminar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar que tú puedas armar todo en tu casa, ¿ya? Ya sabes cómo son los pasos a seguir y yo para terminar a Panchito vamos a pegarle las patitas, ¿ya? vamos a sacar un poquito de pegamento acá, lo ponemos ahí y otro poquito de pegamento acá. Y listo. ¡Uy! Me quedan las patitas chucas, a ver, pero vamos a mirarlo por aquí más. ya. Ahí están las patitas de Panchito. Entonces, miremoslo de cerca. Panchito puede hablar, ¿sí? Decir, hola amigos, estamos en fábrica de monos. ¿Ya? Y nos vemos en el próximo tutorial, ¿sí? Para ver lo que viene ahora. ¿Ya? Panchito necesita amigos porque se llama Panchito y sus amigos, así que te invito a que hagas más de uno para que puedas jugar con alguien de tu familia. ¡Nos vemos!